Para los que se han unido tarde al programa, recordarles que hay unas notas con respecto al tema de hoy, que ha sido la vida en el milenio, que don Armando, Pastor Armando, muy gentilmente nos ha permitido que lo podamos compartir con ustedes. Así que puede entrar a través del WhatsApp, ahí a la sección de descargas, es muy sencillo, y usted baje este material. Hay temas y pasajes que no hemos escuchado en el programa el día de hoy, muy interesantes, bueno, con respecto a este tema del milenio. Pero nos pregunta Omar Muñoz, desde Colombia, sobre la ciudad asentada sobre Siete Colinas, ¿cuál es? La ciudad asentada sobre Siete Colinas, es el Vaticano, cosa que no es coincidencial. El Vaticano actualmente está construido, ¿verdad?, sobre las Siete Colinas de Roma. Esto es asombroso también, dándonos a entender también, ¿verdad?, que no hay duda de que sea el Vaticano, la ciudad, como dice, la ciudad que reina sobre los dedos de la tierra, ya estaba reinando Roma, aunque no es la forma religiosa, en forma política, pero sabemos que cuando Constantino se convierte, que fue el último separador romanos, 350 años aproximadamente después de Cristo, se vuelve el Imperio Romano, decimos en México, es la misma gata, pero volteada, o revolcada. O sea, el Imperio Político deja de existir y se convierte en Imperio Religioso. Y desde hace aproximadamente dos mil años, vemos nosotros que Roma continúa gobernando, gobernó casi diecisiete siglos a Europa, porque el papado, nadie podía casarse, ni podían ni siquiera tener reproducciones en cuanto a, perdón, en cuanto a ventas o comercial, iniciar, hacer transacciones comerciales sin el permiso del Papa. Hasta todavía el siglo diecinueve, veinte, ¿verdad?, se redujo un poco esto, pero ha vuelto otra vez ahora Francisco a decir que él es completamente aliado a la agenda global y que tenemos que regresar otra vez al comunismo y tenemos que regresar a las ideologías anteriores y por eso Roma no ha dejado de gobernar. Se terminó políticamente y siguió gobernando religiosamente y lo será hasta el final de la historia. Ok. Al Rocío Alessandra Milán de Colombia, dice, Buen día, Pastor, los ciento cuarenta y cuatro mil son judíos, son literalmente ese número. ¿Por qué motivo son ciento cuarenta y cuatro mil? Bueno, porque son el equivalente a doce mil de cada tribu de Israel y por eso dice doce mil de Isaacar, doce mil de etcétera, etcétera. Entonces son doce mil de cada en las tribus porque, repito, es otra forma de mostrarnos. Apocalipsis tiene más de doscientos versículos del Antiguo Testamento, el libro del Apocalipsis. O sea que en el Apocalipsis domina y vi el templo y vi el altar de Dios, los sacrificios, el tercer templo que va a ser reconstruido de los judíos y que van a volver otra vez a ofrecer sacrificios, ciento cuarenta y cuatro mil judíos, las trompetas, en fin, regresamos. Es como si regresara Dios al pasado para otra vez injertar, porque dice Romanos once que los judíos, Dios no ha acabado con ellos. Hay una teología que se llama la teología del reemplazo, que la iglesia ya tomó el lugar de los judíos. Esto no se encuentra por el amor de Dios en la Biblia. Romanos once, doce, nueve, diez y once hablan claramente que serán otra vez los judíos vueltos a injertar en el olivo donde estamos nosotros actualmente injertados. Entonces, esto es Apocalipsis, Dios, la iglesia ya terminó con ella, ahora viene Dios y vuelve otra vez a su pueblo a injertarlo, a pasar la tribulación, a purificarlos, para que puedan tener el derecho de entrar a reinar junto con la iglesia los mil años aquí en este mundo. José Bercerra de Venezuela le está preguntando sobre la gran ramera. Sí, ¿qué cosa? Eso, que nada más dice preguntas sobre... ¿Cómo definir cuál es la gran ramera? Sí, sí, quiere saber su opinión sobre la gran ramera. Ah, perdón. Bueno, hay tantas cosas, ¿no? Bueno, si es en cuanto a la definición, en Apocalipsis diecisiete, se nos muestra un escenario donde se escribe a una mujer ramera, se le llama la madre de las rameras, se le da el nombre de Babilonia, porque la palabra Babilonia viene de Babel, significa confusión. En el Antiguo Testamento significaba la puerta al cielo, porque cuando construyó la torre de Babel, los israelitas que estaban ahí reunidos, estaban tratando, ¿verdad?, de alcanzar el cielo. Muy bien. Entonces, en Apocalipsis se ve a esta mujer montada sobre una bestia de siete cabezas y diez cuernos. Y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo revela el significado, el simbolismo de la mujer, de los cuernos, de las cabezas, de la bestia. Y en el último versículo de Apocalipsis diecisiete, que es el versículo dieciocho, el Espíritu Santo nos dice, ¿Quién es esta ramera? La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y cuando dice que reina, está en presente continuo en el griego. O sea, Juan escribe Apocalipsis hace dos mil años, cuando el Imperio Romano gobernaba. Entonces, veamos nosotros que la ciudad que gobernaba en el tiempo de Juan era Roma, dándonos a entender que al final de los tiempos, Roma volverá a resurgir como la fuente o el origen de todas las religiones. Lo que se llama el ecumenismo, la unión de protestantes con católicos, con judíos, con hindúes, con musulmanes, etcétera, etcétera, que ya hasta en Arabia Saudita están construyéndose tres edificios para reunir las tres más importantes religiones. Entonces, la ramera es el sistema religioso prostituido, la corrupción de la religión que siempre a través de la historia ha prevalecido. Porque si el diablo quiere engañar a alguien, la forma más fácil de engañarlo, y donde mejor se encubre Satanás, su mejor disfraz, es a través de la religión. Porque, pues, ¿quién se puede imaginar, no? Dice el dicho, no todas las religiones son buenas. No dijo Jesucristo. Hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, en conclusión, la ramera será la ciudad del Vaticano en estos tiempos que estamos viviendo. Ahí va a ser el Vaticano, el Papa, el que va a reunir a todas las religiones, tal como Juan Pablo II lo hizo, y como Francisco lo está volviendo a hacer. Así es, bueno, y sé que hay personas que nos están viendo que no han tomado esa decisión por Cristo Jesús. Jesús, hágalo el día de hoy, busque a algún hermano, familiar, algún amigo, alguien que ha estado orando por usted, o ahí solo donde usted está, nada más dígale al Señor Jesucristo que usted desea que Él entre en su corazón, tome control de su vida y Él lo va a hacer. Hola, yo soy Karen y quiero invitarte en este momento para que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube. ¿Qué estás esperando? Si te gustó este video, déjanos tu comentario y dale like y comparte para que juntos podamos llevar este precioso mensaje a muchas partes del mundo.